¿Sabías que existen muchas recetas diferentes para hacer con atún? Aquí te traemos una. Vamos a agregar en un bol una lata de atún escurrido, dos cucharadas de chile dulce bien picadito en cuadritos pequeños, dos cucharadas de cebolla blanca, dos cucharadas de culantro picado finamente, cinco yemas de huevo, una cucharadita de mostaza, media taza de mayonesa y colocamos sal y pimienta al gusto. Mezclamos muy bien y ponemos el relleno en una manga con una boquilla grande. Vamos a montar en el plato, colocando los huevos en el plato, rellenando con la mezcla y por último decoramos con ramitas de perejil. Y ya está lista la nueva receta que aprendiste a hacer con atún. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!